Dicen que Diosito bajará cuando llega Nochebuena en una estrellita blanca A compartir con nosotros ricos y pobres la cena Pero en la mesa del pobre se queda hasta que amanece Dicen que a quitarnos pena cuando llega Navidad Por el sol La Navidad de los pobres es más linda que ninguna Hoy que Dios nos acompaña bajo la luz de la luna Porque aunque no hay en la mesa más que un pedazo de pan Sabemos que ha nacido cuando llega Navidad Sabemos que siempre baja cuando llega Navidad Navidad, Navidad, Navidad De grandes, de chicos, de negros y blancos, de pobres y ricos De todos los hombres de buen corazón que habitan en el mundo Aleluya Por eso yo que soy pobre Me siento afortunado Cuando llega Navidad, 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 Navidad Cuando llega Navidad Porque días tengo a mi lado Porque aunque las casas chicas Las puertas las hice grandes Para que de quienes quiera cuando llegan Cuando llega Navidad Navidad, Navidad, Navidad Navidad De grandes, de chicos, de negros y blancos, de pobres y ricos De todos los hombres de buen corazón que habitan en el mundo Aleluya Navidad, Navidad, Navidad Qué bonita Navidad Navidad, Navidad De los pobres Qué bonita Navidad Navidad Navidad, Navidad, Navidad Aleluya Vamos a continuar Vamos a seguir adelante Nos vemos a ustedes en esta bonita noche Nos saludamos deseándoles todo lo mejor en esta Navidad